Muy buenos días, soy José Muñoz de almeribot.com. En este mini tutorial os quiero enseñar a instalar en el programa M-Block la extensión para poder usar el nuevo sensor de color que M-Block acaba de sacar para el robot M-Bot. Para instalar la extensión nos dirigimos al menú desplegable extensiones. Allí seleccionamos administrar extensiones. En la ventana emergente que nos aparece tendremos las opciones de disponible, instalado y buscar. En buscar tecleamos la palabra color e inmediatamente nos sale la extensión M-Color para M-Bot. Clicamos sobre bajar e inmediatamente nos aparecerá que ya se encuentra descargado. Nos podemos dirigir a la opción instalado para confirmar que la extensión la tenemos instalada. También en el caso de que no queramos volver a usarla podemos dar a borrar. Una vez instalado la extensión veremos que ya nos aparece en la sección robots la extensión para el sensor de color, en este caso del robot M-Bot. Tenemos dos opciones para usarla. Una de ellas es leer el valor que nos da el sensor, donde podremos seleccionar el puerto donde se encuentra y el color RGB que vamos a detectar. Y por otro lado podemos utilizarlo como una condición en los bloques de control, donde tendremos el puerto donde lo tenemos instalado y el color que queremos detectar. Y eso es todo, ya podemos empezar a usar el nuevo sensor de color que dispone M-Bot.